La entrevista, Radar News. Hablamos de lo que fue este periodo vacacional de Semana Santa para los queretanos en los 18 municipios. Hubo detalles, hubo situaciones, llamados que se han hecho de manera insistente, sobre todo en el tema de las presas, los bordos y los ríos. Y que de pronto la gente no acata esas disposiciones, esas informaciones. Y hoy tenemos que hacer este balance, don Gabriel. ¿Qué podríamos decir al respecto? Es correcto, Aurelio. Desafortunadamente tuvimos los tres decesos por sumersión. El domingo de Ramos, dos en Colón y uno en Cadereyta. Sin embargo, del lunes a partir de este lunes hasta el término de la Semana Santa, y gracias a los monitoreos que hicieron por parte de las autoridades municipales, no tuvimos ningún incidente más. Es lo que se hizo. Estuvieron trabajando tanto las fuerzas del orden como las coordinaciones municipales de protección civil, precisamente alentando a la población a que no ingresaran esos cuerpos de agua. Correcto. Un balance positivo, saldo, digamos, en lo que tiene que ver después de las dimensiones que obviamente esta situación pudiera alcanzar. Digamos, favorable para el estado de Querétaro, don Gabriel Bastarrachea. Podemos manejarlo, como bien lo dijiste, como un saldo positivo, favorable para lo que fue la Semana Santa. Ahora, estamos en medio, en otro tema de una fuerte onda de calor. Estaba yo revisando algunos medios nacionales, don Gabriel, y señalaban que en la zona de la península de Yucatán esta semana se alcanzarán temperaturas hasta de 50 grados Celsius. Aquí en calor, una onda de calor que también está afectando el centro de la República con temperaturas de 40, 45 grados. Y de repente también el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, refería a la necesidad de entender, de comprender lo que podemos hacer para evitar el golpe de calor. ¿Cómo están en los 18 municipios? ¿Dónde se van a resentir más estas altas temperaturas, don Gabriel? Mira, Aurelio, por lo menos para esta semana tenemos temperaturas máximas para lo que es la zona metropolitana de 33 grados, la zona sur de 26, zona semidesierto de 31, partes altas de la Sierra 26, y en Jalpan, que es nuestro municipio más cálido, podemos alcanzar de temperaturas de 37 grados centígrados. Hay una posibilidad de lluvias aisladas, lo que puede llegar a refrescar un poco. En cuanto a ese tema, la temperatura más alta que alcanzamos fue en Jalpan, precisamente 42 grados, el 22 de marzo, y en la zona metropolitana en Querétaro, el 16 de marzo, tuvimos hasta 36 grados centígrados. Es lo que tenemos como pronóstico. Oiga, don Gabriel, ¿alguna consideración, algún consejo de lo que podría servir también para nuestra audiencia, para que ante esta situación evitemos el golpe de calor de manera importante? Claro que sí, mira, evitar precisamente salir cuando está el sol. Esto lo podemos hacer desde las ocho y media, nueve de la mañana hasta las siete de la tarde, que ya es cuando ya el sol ya está desapareciendo prácticamente. Permanecer en lugares frescos y protegidos del rayo de sol directo. Si por alguna razón tenemos que salir a utilizar algún mecanismo protector, como es manga larga, un sombrero, una gorra, o si ahora sí que no lo confiamos, pues por lo menos utilizar un protector solar. Nosotros recomendamos factor por lo menos 30 y no estar más de media hora expuesto al sol. De hecho, lo que menos tengamos de exposición es mejor. Así mismo, estar debidamente hidratados, consumir suficiente líquido. Correcto. Y además, estar atentos a las recomendaciones que obviamente de manera oficial dan a conocer las autoridades, en este caso de Protección Civil. ¿Hay algún dispositivo? ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay algún trabajo corporativo, digamos, entre los 18 municipios del estado de Querétaro para atender justamente esta realidad que vivimos? De manera, en otros tiempos no se había resentido tanto calor, por lo menos, don Gabriel. Es correcto. Si te has dado cuenta, los últimos dos años como que han sido más drásticos en este tema de los calores, pues lo que se hace junto con los municipios es mantener esta campaña viva y promover obviamente las acciones que da el sector salud al respecto. Correcto. Y finalmente, un tercer tema que también me parece importante y que lo he visto en las redes sociales, a propósito, incendios en esta época, en esta temporada, que fueron muy comunes, que fueron muy frecuentes, que alarmaron, alertaron también a la sociedad queretana. ¿Cómo andamos al día de hoy? ¿Se referían también a algunos incendios en la zona serrana del estado de Querétaro, don Gabriel? ¿Qué hay al respecto? Es correcto, don Aurelio. Ya sabes que en este tema estamos en la temporada. Sí. Y pues tuvimos uno, bueno, tenemos todavía uno en Jalpan. El día de ayer cerraron con un control entre el 90 y el 95 por ciento. Hoy, de todas maneras, van a continuar con los trabajos correspondientes. También tuvimos uno en Colón, que estuvieron trabajando, en Guimilpan, que también ya estuvo controlado. Este, y tenemos también uno en Mesa de Santa Inés, en Pinal de Amoles. Este tiene una característica que está encañada. Y hablamos de pendientes de más de 70 grados, este, de 70 grados. Entonces, este, es muy difícil, este, hacer un ataque. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita se está monitoreando. Este, yo creo que en unos momentos más se hará un sobrevuelo de la zona con este de CONAPOR y de este de FEDEA para ver cuál va a ser la estrategia de contingencia. Son estos dos los que más llaman la atención, los que más preocupan hoy por hoy. La protección civil del estado, don Gabriel. Es correcto. El de Jalpan ya, este, prácticamente, esperemos que las condiciones, desde ayer cerraron los trabajos con más del 90 por ciento controlado. Ok. Esperemos, este, ahorita que nos reporten las brigadas que ya partieron, este, ver las novedades al respecto. Esperemos que hayan sido favorables las condiciones atmosféricas y ya se pueda dar por finicitado el día de hoy. Bueno. Este, y del incendio de, este, de Mesa de Santinés, pues ahora sí que esperemos el sobrevuelo que hagan las autoridades para, este, ver cómo hacer la estrategia de contingencia. Muy bien, ese es allá en Pinal de Amoles. De todos modos, estaremos al pendiente y atentos. Gracias, don Gabriel Bastarrachea. Gabriel Bastarrachea Vázquez, maestro, para también atender esta llamada de Radar News en esta primera emisión. Estamos al habla, a la orden, lo que se ofrezca también con muchísimo gusto siempre, don Gabriel. Gracias, Aurelio. Estamos, este, también a la orden. Un fuerte abrazo y un abrazo a todos ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, pues ahí están estos dos incendios, uno en Pinal de Amoles y el otro en Jalpan de Serra, que ha quedado ya totalmente controlado según Protección Civil del Gobierno del Estado. Y luego también el golpe de calor que debemos atender y cuidar, además de las altas, muy altas temperaturas en buena parte de la República Mexicana. Incluso decía aquí en Querétaro, alcanzamos en Jalpan de Serra temperaturas de hasta cuarenta y dos grados en esta, en esta temporada. A las siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Bueno, antes de irnos a la pausa, me están pasando además un comentario, un, de la, del equipo de campaña de Mauricio Curi González. Se integra, se integra un personaje importante, sin duda alguna, que incluso iba a tener una candidatura por el Partido Verde Ecologista de México, por el Partido Movimiento Ciudadano. No hubo desacuerdos, no se pusieron, pues, las pilas y finalmente se incorpora, digamos, a lo que tiene que ver hoy por hoy, justamente, con esta propuesta, decía Mauricio Curi González, de recuperar, de retomar los valores, los principios, el trabajo, el esfuerzo, las ganas y el éxito, el éxito que se han logrado, justamente, para poder crecer y desarrollarse de mejor manera, justamente, aquí en el estado, en el estado de Querétaro. Y que, bueno, a través de un video, está subiendo a las redes sociales Mauricio Curi González, y que, pues, queremos compartirlo con ustedes. Yo espero que ya esté listo para que lo podamos hacer y lo podamos tener en un momento más, justamente, para lo que comentaba en esta incorporación. Decía Mauricio Curi, creo que también lo dice bien, los ciudadanos, todos los sectores sociales, de todos los niveles socioeconómicos, son bienvenidos a esta propuesta de campaña, que, obviamente, tiene que servir para fortalecer el trabajo que se ha logrado en Querétaro. Se incorpora a la equipo, a la campaña, a la propuesta de Mauricio Curi.